¿Y ahora qué? ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Un barco atrapado en mar agitado? Y cuanto antes confirmemos que es falsa alarma, más pronto regresaré a dormir. No estoy hecha para las mañanas. Cody, ¿ves algo? ¡Ahí! ¡Frente a ti, a favor! Es el barco del Capitán Wilde. No sé qué suceda, pero se hunde rápido. Capitán, si su cabina es hermética, sugiero que entre ahí. ¡El barco me está atrayendo al mar! Los cuatro robots perdidos por años llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la tierra su nueva casa. Optimus Prime rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger. Una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. ¡Rescue bots! ¡Van al rescate! ¡Es un misión! ¡No me da razón! ¡Rescue bots! ¡Van al rescate! ¡Rescue bots! ¡Emergencia! ¡Papá! ¡Danny y Blaze fueron atraídos al fondo! ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! ¡Danny! ¡Ahora que somos parte del problema, creo que debemos separarnos. Cuando los demás lleguen... Será tarde. Esa fosa tiene un kilómetro de profundidad. Nunca sacaremos el barco. ¡Blaids, transfórmate y vamos! ¡Sí! ¡Está muy pesado! ¡Continúa, Blades! ¡Puedes hacerlo! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Lo logramos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Nunca pensé que el triángulo me atraparía. Sí, el triángulo. Eso es lo que podría explicarlo. Sea lo que sea que haya pasado ahí, Capitán Wilde, nos alegra haber ayudado. ¿Qué tal una rápida revisión en el hospital, Capitán? ¡Viaje en helicóptero gratis! ¿Triángulo? El triángulo de Griffin Rock. Docenas de barcos se han perdido ahí. Dicen que ha sucedido por varios siglos. Es solo la historia de un viejo pescador. Tal vez, pero yo recuerdo cuando era niño que un par de barcos desaparecieron. Y no se encontraron nunca sus restos. ¿Por qué se hundió? El casco está intacto. No hay razón alguna. Parece un monstruo marino. ¿Monstruo marino? ¿Hay monstruos en el mar? ¿Y por qué me entero de esto hasta ahora? ¡Yo estuve ahí! Son solo un mito, Blaze. ¿Como el mito del triángulo de Griffin Rock? Tengo un rotor lastimado que me dice lo contrario. Quizás sea prudente anunciar en letreros del área, peligro monstruo marino. Espero que no tengamos que ver con el mar. La sal daña mi chasis. Pero ¿cómo sabes qué es un mito y qué es real? Si este plato proviene de un barco que se hundió en el área, probaría que el triángulo existe. Hora de investigar un poco. Impresionante hallazgo, ¿en verdad? Pero papá, siempre has dicho que el triángulo es una tontería. Cierto, pero ocasionalmente cuando encuentras una tontería, te das cuenta de que en realidad no lo era tanto. Veamos qué podemos descubrir. Hay un dato, algo llamado Proyecto Midgard. Hace 28 años. Midgard, Midgard. ¡Ah, claro! Mitología nórdica. Se dice que la serpiente Midgard rodea al mundo. ¿Pero qué es el Proyecto Midgard? Ni idea. Y la única información aquí es un código. C-638. Suena como un número de referencia de los archivos. Aquí está el pasillo C. ¡638! ¡Este es! Bien. ¿Qué es eso? Un carrete de película. Mi papá tiene unos más pequeños. De cuando era niño. Ah, eso es tan del siglo pasado. ¿Qué tiene que ver con Midgard? Noche de cine. Bitácora 001. Profesora Ana Varanova. A pesar del escepticismo del Consejo, el Proyecto Midgard ha sido oficialmente aprobado. Comenzaremos la construcción del Midgard, un laboratorio submarino móvil que será lanzado del túnel 15. Sé lo que se ha hablado, pero no soy tonta. El triángulo de Griffin Rock es muy real. He visto cómo desaparecen barcos en menos de un minuto. Y mediante la ciencia descubriré toda la verdad. Misterio resuelto. ¡Bien hecho, Cody! ¿Pero qué le pasó al laboratorio? Me imagino que nunca se construyó. Si Varanova hubiera realizado cualquier investigación, los detalles aparecerían al buscar en la computadora. No sé, Cody. Esto es como buscar una aguja en un montón de... más agujas. ¿Para qué amontonan agujas? Mi punto es que es imposible encontrar algo marcado con un 15 en este laberinto. Lo siento, Cody. Hemos estado en esto por horas. Bien, chicos, terminamos. Al punto de encuentro. ¿Encontraron algo? No, a menos que busquen el túnel V, X o Y. Espera, ¿encontraste túneles marcados con letras? ¡Esos son números romanos! X es 10 y V es 5. ¿Ven? 15. No, aún no logro entenderlo. ¿Los romanos hicieron este túnel a Griffin Rock desde Italia? No, eso es muy tonto. ¡Wow! La profesora Varanova aparentemente llegó a construir su proyecto. Impresionante. Protocolo de acoplamiento iniciado. ¡Ojalá hay que derribarla! La computadora cree que nunca se está acoplando ¿Puedes arreglarlo? Busca una anulación de emergencia Algo como un botón o palanca Las bombas sacan el agua Increíble que el sistema continúe operando Excepto por la parte donde quiso ahogarnos ¡Estamos bien! Esta visión se acabó Aquí abajo es muy peligroso Sugiero que el túnel 15 sea sellado Tengo cinta de peligro en la guantera Tienen razón No debemos estar aquí abajo Al menos no solos Oigan, ya llegamos hasta acá Echemos un vistazo Y lo haremos Organizaremos un equipo con todo lo necesario Y... ¡No, no, no, no! Parece que la profesora se actualizó en video Y en la base de la fosa del océano Hay un desahogo natural de metano Este gas se desahoga periódicamente En una columna de burbujeo masivo Que perturba la superficie del agua Lo suficiente para hundir barcos El Triángulo de Griffin Rock Así que, ¿cómo detenerlo? Un explosivo arrojado en la fosa Hará que caigan toneladas de roca Sellando el metano para siempre El mar volverá a ser seguro Sé que el consejo jamás permitiría esta misión Así que he tomado la decisión de proceder Sin su aprobación o conocimiento Partiré en la mañana Yo conocí a la profesora Varanova Recuerdo que era brillante, pero reservada Y... Un día desapareció Creímos que había dejado el pueblo Pero... No supimos por qué Ahora lo sabemos Construyó el Midgard y lo llevó a la fosa Pero el desahogo aún libera metano Eso me dice que la... Teoría de Varanova era equivocada O que falló Como sea caso cerrado No está cerrado Aún no sabemos qué sucedió Cody tiene razón Deberíamos indagar en la fosa Para buscar escombros De acuerdo Es lo menos que hay que hacer Partiremos al amanecer Ah... Al amanecer Ay, cuando acabo de secarme el agua sanada Oigan, ¿y si no es gas metano? ¿Qué tal si es un monstruo marino? ¿Ya lo han pensado? Es tan hermoso aquí Señor Lo veo Podría ser cualquier cosa O podrían ser los escombros Investigamos, señor La ladera parece estable Por eso estamos aquí Lo sabía Increíble Esto ha estado asentado aquí por 28 años Esto sí valió la pena Dejar la cama ¡Monstruo marino! ¿Qué? También lo vi Se veía como... Ah, no puede ser Identifíquese Ahora. ¿Profesora Paranova? ¿Qué? Rescue Bots, modo vehicular. Lamentamos haberla asustado. Soy el jefe Charlie Burns. Esta es mi familia. Y estos robots son lo último en equipo de búsqueda y rescate. ¿Rescate? No sé si reír o... No, no. No, gracias. Vaya. Bueno, entonces, gusto en conocerla. Vámonos a casa. Kate, esta mujer ha estado sola 28 años. Ten paciencia. ¿28 años? ¿Ha pasado tanto tiempo? Ustedes son reales, ¿cierto? Claro que lo son, aunque no pudiera ni soñar esas cosas. Lamento ser descortés. Por favor, pasen. Descansen, robots. No quiere ser rescatada. ¿De qué nos preocupamos? Extraña su hogar. Si alguien puede entender eso, somos nosotros. ¡Esto es asombroso! ¡Guau! ¡Oigan, miren! Encontré uno como este. Por eso seguimos la pista. Cody se caracteriza por ser tenaz. ¿Profesora? ¿Qué pasó? Estaba conduciendo la estación hacia la fosa, a punto de lanzar el aparato explosivo que sellaría el desahogo de metano para siempre. Pero justo en ese momento, hubo una erupción. Choqué con el borde del acantilado y me deslicé hasta la cornisa. Con rupturas en la estructura. Afortunadamente, pude sellar las áreas dañadas y prevenir mayores inundaciones, pero los motores y la matriz de comunicación no tuvieron reparación. Quedé atrapada. Afortunadamente, los sistemas de apoyo de vida y el invernadero siguieron funcionando. Perdí toda esperanza de volver a ver a un ser humano de nuevo. Tuvo suerte de que el explosivo que traía no detonara. Sí. El aparato explosivo aún es operable, aunque el ducto de lanzamiento quedó dañado. Ahora, la única forma de que llegue al fondo de la fosa es lanzar toda la estación completa. Eso me suena a un plan. Los Rescue Bots tienen una fuerza increíble. Si armamos la bomba, pueden empujar la nave por el acantilado y devolvernos a la superficie con tiempo suficiente. ¿Y destruir mi hogar? Definitivamente no lo harán. Pero básicamente es el mismo plan que había propuesto, solo que... Ustedes no saben nada de mi trabajo. No saben nada de nada. ¡Tomen a sus hombres mecánicos y largo! ¡Todos! ¡Fuera! Vámonos. No eres muy bueno escuchando a tus mayores, ¿cierto, Cody Burns? Ah, sin ofender, profesora. Pero usted tampoco. Así es. Profesora, ¿por qué no quiere regresar a la superficie? Este es mi mundo ahora. Plantas, océano, investigación. El mundo de arriba... Creo que todo ha cambiado. Ya conoce a Griffin Rock, nada cambia. La gente sigue siendo la misma. Todos son buenas personas. Y creo que usted lo sabe. De otra forma no se habría arriesgado para ayudarlos. ¿No quiere terminar lo que comenzó? Tu padre tiene razón. Eres muy tenaz. Tú, toma mis cosas. Una vez programada la bomba, hay 60 segundos para arrojar la estación sobre el acantilado. ¿Podrán tus amigos lograrlo? Claro que sí. El viejo se queda conmigo para programar el temporizador de la bomba. Todos los demás, fuera. ¿El viejo? Todos en su lugar, papá. Empujen, equipo. ¡Vamos! Bien, bien. ¡Alto! Muy bien, laboratorio en posición. Adiós, querido Midgar. Programada y evacuando. Procedan. Se atascó. Todos levántenlo para liberarlo. ¿Qué está pasando? Los bots se encargarán de todo. Buen trabajo. Ya sáquenos de aquí. ¡Felicitaciones, profesora! Ha logrado salvar muchas vidas. ¿Profesora? Bien, aquí está. Y así es como quedará al final. Una réplica exacta basada en los diseños originales de su laboratorio. Para que se sienta en casa. Es la forma en la que Griffin Rock dice gracias y mi forma de decir bienvenida de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que a él le gusta. ¿Alguno de ustedes ha visto a papá? ¡Vamos a jugar juntos! Cody, respeta la televisión. Y bienvenidos a otra emocionante transmisión en vivo de Yo me reto. Esta semana me reto a saltar de un aeroplano. Nadie sabe cómo llegan. Sí, solo yo y papá jugando juntos. No creo que Huxley entrenara para saltar. Pero no hay por qué temer. La suerte ahora está de mi lado. Ese sujeto hará lo que sea para que lo vean. ¿Vieron eso? La cuerda del paracaídas de Huxley está enredada. No abrirá. Rescue Boats, emergencia. Cody. Al centro de comando, entiendo. Genial. Rescue Boats, todos al rescate. Estoy a seis kilómetros de altura en caída libre. ¡Qué extraordinaria sensación! Ahora el descenso gradual. Este es Huxley Prescott reportando en vivo desde una escena de emergencia. ¡La mía! Los cuatro robots vertidos por años, llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender. Para servir y proteger. Una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. Rescue Boats, van al rescate. Hay subvención, no sé de eso. Rescue Boats, van al rescate. Rescue Boats. Con Cody a su lado, un guía tendrán. Los desastres se resolverán. Rescue Boats, van al rescate. Rescue Boats. Rescue Boats. ¡La mía! ¿En qué estaba pensando? Como otros grandes reporteros, antes que yo, arriesgaré mi vida e integridad para cubrir la historia. Abre, por favor, abre, por favor, abre, por favor. Ya lo veo, pero cae demasiado rápido para auxiliarlo. A esa velocidad y trayectoria se va a impactar delante de nosotros. No es un lugar muy suave para estrellarse. ¿Y qué tal si mejor lo hacemos rebotar? No es hora de bromas, Cody. ¡Es en serio! Hay una fiesta de cumpleaños cerca de ahí en la calle Atrapelo. ¡Con una casa para saltar! ¡Emergencia! Por favor, despejen el área. Niños, hagamos un juego. Se llama Adentro, ahora. Blades, hay que producir una ráfaga con tus hélices para llevar a Huxley al objetivo. No sabía que podía producir una ráfaga. ¡Ah! Creo que acabo de pisar el pastel. ¡Ah! 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 ¡Este ha sido otro emocionante episodio de... ¡Yo me reto! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, hijo. Este no es el juego que habíamos planeado. Está bien, papá. Es solo que... ¡Nunca estamos juntos! Braham, Danny y Kate van a las misiones contigo siempre, pero... ¿Sabes qué? Tengo una misión de seguridad esta tarde. ¿Qué tal si me acompañas y me ayudas? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Van a ir todos también? No. Solo tú y yo. Excursionando en Griffin Crest. Y podremos pasar la noche. Acampar bajo las estrellas. No está incluido el béisbol, pero... ¿Podemos improvisar? El jefe te llevará a una misión. Solo yo y mi papá. Sin hermanos ni hermana. Ni nosotros. Me siento tan... abandonado. No es personal, Blades. Se llama tiempo de padre e hijo. Eso lo leí en una caja de cereal. Yo leí esa caja también. Aprendí que la fibra ayuda a una excelente salud digestiva. Papá y yo acamparemos. Dormiremos al aire libre. ¿No te gusta dormir en interiores? ¿Lejos de la lluvia, del frío y de insectos que se arrastran dentro de tus zapatos cuando no los ves? Bueno, sí, pero... Cody está siguiendo el protocolo para acampar de acuerdo a El Libro del Campista, edición 1959. Cody, ¿todo listo para salir a Griffin Crest? Listo, papá. ¡Wow! En verdad, ¿no quieren que los lleve? No, gracias, Heatwave. Ustedes necesitan quedarse. Si hay alguna emergencia, avisen a Kate. Él se quedará a cargo. Ay... Si olvidan algo, se los podemos llevar. No, no pueden. No deben seguirnos, rastrearnos o unírsenos. Cody y yo vamos a un terreno abrupto, sin lugar para los bots. Pero, ah, ¿y si nos necesitan? Déjenme ser claro. No deben cruzar el cañón que nos separa de Griffin Crest. No. Bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido? Seguiremos sus órdenes al pie de la letra, jefe. Por favor, asegúrense de estar en contacto. ¿Dónde estamos, papá? Nunca había llegado hasta aquí. Porque Griffin Crest es un sitio restringido. Una vez al mes, vengo a revisar las cercas de seguridad para ver que estén bien. Pareciera que no, pero... el área puede ser en extremo peligrosa. ¡Colosal! ¿Qué clase de peligro? Bueno, en principio, el lugar está lleno de geysers de agua hirviendo. Y del otro lado de la cerca, la tecnología deja de funcionar. Autos, computadoras, todo se apaga. Si alguien se pierde o se lastima, aquí no puede usar sus aparatos para pedir ayuda. ¿Pero cómo? La tecnología funciona en toda la isla. Hace 50 años, los científicos colocaron un generador de pulsos magnéticos aquí. Diseñado para deshabilitar los aparatos. ¿Y por qué querrían hacerlo? Como último recurso, si una máquina experimental se volviera loca, la gente podría refugiarse aquí y los aparatos fallarían al intentar seguirlos. Ahora entiendo por qué insististe tanto en que los bots se quedaran en casa. El pulso magnético los paralizaría totalmente. De inmediato. Codilla debería estar ahí. ¿Por qué no ha llamado? ¿Qué creen que el jefe quiso decir con que Griffin Crest es un terreno abrupto? Significa que no nos quiere alrededor. Este equipo para acampar es fascinante. Al parecer, ir de aventura requiere mucho equipo. Interesante. Además del protocolo para acampar, el texto también menciona qué hacer para atar el nudo perfecto. El libro es antiguo aún para la Tierra. Con información desactualizada. Las reglas no tienen fecha de expiración. Sección 1. Deslizar nudos. Equipo para fogata. ¡Ah! ¿Cómo encender una hoguera? ¡Ja! ¿Una tienda burbuja? ¿Y cómo se supone que uno cabría ahí adentro? ¡Ah! Si Boulder hubiera leído el manual que acompaña a la tienda, hubiera visto la regla 3. ¡Oh! No se abren interiores. Bien. Esta sección está segura. También esta, papá. ¡Ah! ¡Ah! Doc Green quería que probara este artefacto. Pero no así. ¡Nosotros! Por eso Doc escaneó a todo el equipo para construir hologramas. Eso lo mantendrá ocupado mientras cruzamos la cerca. ¿Ya ves? Una tecnología anticuada, ¿no lo crees, papá? Los aparatos no funcionan aquí adentro, ¿recuerdas? Debí haberlas etiquetado. Mejor llamaré a Blaze mientras pueda. Se preocupa mucho. ¡Oh, vaya! ¡Señal baja! ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! ¿Hola? ¿Chicos? ¡Peligroso! ¡Un oso enorme! ¡Ataca! ¿Hola? ¿Hola? ¡Cody! ¿Dijo acaso ataque de oso? ¡Jefe! ¡Adelante! ¡Es el teléfono de Cody! ¡Deja su mensaje! Algo anda mal. ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! El jefe dio órdenes explícitas de permanecer aquí y no seguirlo, rastrearlo o reunirnos. De acuerdo, ¿qué tal rescatarlo? Te encantan las reglas. Regla número uno de los rescue bots. Ayudar cuando se necesita. El jefe cedió la autoridad a Kate. Necesitamos su permiso antes de acudir a Griffin Crest. Mientras más discutan, habrá más peligro para Cody. Bien. Kate Burns, adelante, Kate. No responde. Eso lo resuelve. Esperen, ¿qué hay de Graham o Danny? Las reglas dicen que debe ser el permiso de Kate. El cual no recibimos, así que debemos quedarnos. Equivocado. Kate puede ser el líder de su equipo, pero yo soy el líder del mío. ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! Voy a seguir tu orden. Pero solo lo haré hasta el cañón, por órdenes del jefe. Quédate cerca de mí. Estamos cerca del viejo Parker. Ese géiser es más caliente que el viejo fiel. Y brota cada 45 minutos. Creo que está a punto de hacerlo ahora. ¡Papá! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Guau! Aún no es tarde para regresar. O para contactar a Kate de nuevo. Vamos a ayudar a Cody. Contigo o sin ti. Entonces tendrá que ser sin mí. No puedo cruzar el cañón. Lo siento, Chase. No hay rastro de Cody o del jefe. Quizá estén más allá de la cerca. ¿Qué? ¡Está pasando! ¡Blaze! ¡Auxilio! ¡Ach! ¡Auch! ¡Blaze! ¿Te encuentras bien? ¡Claro! ¿Cómo podría lastimarme cayendo boca arriba en tu techo? No puedo cambiar a modo bot. Mis ruedas no se mueven. ¡Nada lo hace! ¡Es como si nos hubiéramos paralizado! Pero si estamos aquí para rescatar a Cody, ¿quién va a rescatarnos? ¡Nada lo hace! El protocolo dicta el uso de canales de comunicación secundarios. ¿Emergencias de Griffin Rock? ¿Kate está disponible? ¿Jace, eres tú? ¿Por qué llamas a la línea de emergencia? Ah, porque... Código 1070, violación en progreso en los límites de Griffin Crest. Solicito inmediatamente refuerzos de todo el equipo. ¿Qué, qué? ¿Hola? Código 1070, ah, disturbio civil, vandalismo o arrojo de basura? Ay, este día no puede empeorar. Heat Wave, no digas eso. En las películas, cuando alguien dice eso... ...siempre empeoran las cosas. Debe oler la comida. Sí, huele a comida. Eso sonó como un neumático. Pero con todas las advertencias, ¿quién se atrevería? Hacia atrás. Despacio. ¡Papá, pápá! ¡Ah! 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 Creo que no regresaremos por ese lado. Busquemos otro camino. ¡Papá! ¡Los bots están aquí! ¡Bueno, tres de ellos! En contra de mis órdenes. Debieron tener una buena razón. ¡Pero parecen estar atascados! ¡Ah! ¡Papá! ¿El viejo Parker es puntual? Bastante. Si los bots son tocados por ese geyser... ¡Se derretirán en vida! ¡Los bots necesitan ayuda! ¿No puedes espantar a ese oso? Sin tecnología no podemos enfrentar esas garras. Lo mejor será tomar el camino largo, rodeando el risco por detrás. ¡Y rápido! No solo interrumpieron mi cita. Perdí el final de la telenovela. Más vale que sea importante. De seguro lo es. Los bots partieron sin nosotros. Chase requirió a todo el equipo. He violado un código municipal y estoy preparado para pagar el precio, pero no encontré cómo sumar a Kate, y por lo tanto lo induje a no obedecer las instrucciones del jefe. ¿Ahh? ¿Alguien entendió algo? Cody y el jefe pueden estar en peligro. Heatway Blades y Boulder están intentando el rescate. Como sea, no he podido contactarlos desde que entraron a Griffin Crest. ¿Griffin Crest? Ese no es lugar para un bot ni ningún aparato. Una vez que cruzas el límite, es una zona muerta. Modo vehicular, Chase. Tenemos que ir allá ahora. Para eso tendré que cruzar el cañón. Una violación a las órdenes específicas del jefe. Objeción denegada. ¡Andando! Al fin. ¡Allí! ¡Se quedaron encima del viejo Parker! ¿Ese señor Parker es una amenaza? Es un géiser muy caliente, a punto de activarse en... tres minutos. Tenemos que remolcar a los bots fuera de ahí. ¡Chase! ¡Tú no puedes entrar en la zona magnética! ¡También quedaría sin móvil! Entonces, ¿qué hacemos? No hay cable tan largo como para remolcarlos desde aquí. ¿Puedo sugerir que aumentemos el cable con una soga? ¿Es suficientemente fuerte? Lo será. Una vez consulté el manual del campista y encontré un nudo resistente. ¡Papá! ¡Veo a Kate! ¡Con Chase! ¡Afuera de la cerca! ¡Ah! ¡Y Danny y Graham también! Afortunadamente. Después de todo, creo que este viaje resultó ser no solo tuyo y mío. ¿Verdad, papá? Lo siento, Cody. Estar en las fuerzas de rescate no es un trabajo. Es parte de la vida diaria. Lo sé. Y eres el mejor en eso. Griffin Rock te necesita. Pero mi hijo también. Y me esforzaré en recordar eso. Lo prometo. ¡Ay no! ¿Qué escape está emitiendo vapor? ¡Ninguno! ¡Están estacionados en un geyser a punto de estallar! ¡Hay que remolcarlos fuera de aquí! ¡Ahora! Mi neumático se averió. ¡Cuida de los otros primero! ¡Ahora Chase! ¿Dónde está Heathway? Ahora voy de regreso por él. No. El geyser se activará en segundos. Regla número uno del Rescue Bot. Ayudar cuando se necesite. ¡Chase! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Chase! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora ambos seremos destruidos! Papá. ¿Acaso? ¡No puedo ver! ¡Esperen! ¡Miren! No es que sea desagradecido, pero en nombre de Prime, ¿cómo pensaste que esa tienda nos protegería? Revisé el manual. Las reglas de uso claramente dicen, esta tienda resistirá temperaturas extremas. Creo que el apego estricto a las reglas puede ser útil. ¿Podrías dármelo por escrito? Jefe al equipo Burns, ¿me escuchan? ¡Papá! ¿Tú y Cody están bien? Los bots pensaban que ustedes... Estamos bien. Estamos del otro lado del risco. Fue un gran trabajo, equipo. Pero necesito que reparen esa sección de la cerca. Y vean si pueden sacar a ese oso de la zona magnética. Lo haremos, señor. ¿Y ustedes dos? Cody y yo aún tenemos algo importante que hacer. Jefe, fuera. Eso si aún quieres acampar esta noche. ¿Quieren los osos perseguir hologramas? Eso espero. ¡Qué ranchos! ¡Oh! 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 Los cuatro robots perdidos por años, llegando están a un lugar muy extraño, ¡ahora es La Tierra es su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán Rescue Box Para el rescate Es su misión Los seres son Rescue Box Para el rescate Rescue Box Con Codi a su lado un guía tendrán Los desastres se resolverán Rescue Box Para el rescate Rescue Box El ataque ocurrió sin aviso Espera un minuto, ¿cuándo ocurrió? Hace 200 años Historia antigua A algunos nos gustaría escuchar el final Apareciendo en la costa de Griffin Rock El barco pirata Conocido como Oak and Crow Disparó sus cañones El grupo de bucaneros Bajaron a saquear la ciudad Poniendo todo en llamas La pieza más irreemplazable Del botín de aquel día Fue la campana de los colonizadores Que existía desde la fundación Del pueblo en 1649 Esa pérdida se sigue sintiendo hasta hoy Y los piratas Por favor, dime que los persiguieron hasta hacer justicia Terminaremos luego ¡Qué decepcionante! ¡Otro capítulo, por favor! No puedo Tengo ensayo para la ceremonia del día de la fundación Con mi tropa de pioneros Celebramos los logros de los primeros colonos ¿Los logros? Que trabajaron juntos por algo nuevo Llegamos Sobrevivimos y triunfamos Buen leema, ¿no? Establecer un campamento en una isla bonita No parece digno de recordarse Los humanos pasan mucho tiempo pensando en el pasado ¡Ay! No estás viendo el punto ¿Cody? ¡Voy! Les explicaba el día de la fundación a los bots y... Por cierto Temo que se suspenda la ceremonia La tormenta va a tocar tierra ¡Aww! Bien, equipo Hay que asegurar la ciudad Rescubots Todos a rescate ¡Aww! 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 ¡Han un 조�out! ¡Han un ojo! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya era hora, Blades. ¿Acaso vienes caminando desde allá? Fue necesario. ¡Miren! ¿Blades, sufriste daño en cumplimiento del deber? Sí, algo así. Me interpuse en la trayectoria de una avioneta para salvar a un joven. ¿Un joven que cruzó miradas con Danny? Eso no es cierto. ¿Cruzó miradas? Debió ser un estorbo. Le diremos a Graham que enderece ese rotor cuando lleguemos. Ahora que sé que una campana debiera estar en esa torre, la veo algo vacía. Y la ciudad nunca se conformó con un reemplazo. ¿Por qué no? Dejarían de sentirse abatidos y seguirían adelante. La campana original era especial, Hitwave. Hay que recordarla, no reemplazarla. Entiendo perfectamente. La gente se reúne el día de la fundación a compartir su molestia por el robo de su propiedad. Bueno, no exactamente. Oye, ¿y qué fue lo que les pasó a los piratas después de escapar con la campana? Zarparon con una tormenta que probablemente era parecida a esta. Nadie volvió a saber de ellos. Muy bien todos. Después de asegurar la marina, será todo. ¿Quién tuvo la brillante idea de apilar contenedores a esa altura? ¡Dense prisa! ¡Buena! ¡No! ¡Ahora! ¡Cuidado. Se caerá. ¡No! ¡No! ¡ 건�icla! ¡Tona! ¡Vamos al bote! Cody, Cody, ¿me escuchas? ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¡Pero nos alejamos de la isla! ¡Encontraremos, lo prometo! ¡Papá, te estoy perdiendo! Estamos en el límite del alcance de la señal. ¡Jefe, no se preocupe! ¡Cuidaremos a Cody! ¡Venga! ¡Garra! ¿No podemos hacer nada? Es muy peligroso para cualquier barco. O avión. Podemos confiar en los bots. Cody estará bien. Tan pronto se calme la tormenta, iremos por ellos. ¡Vamos! 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 Al fin está pasando la tormenta. Más bien estamos saliendo de la tormenta. Griffin Rock aún sigue bajo ella. Significa que no hay quien nos busque. Podemos estar a la deriva por días, o semanas, o... 12 minutos, 17 segundos. Asumiendo que mantengamos nuestra velocidad actual y curso. Parece no estar habitada. ¿Sabes qué somos ahora? ¿No habitantes? ¡Náufragos! ¿No es estupendo? ¿Saben qué sería en verdad estupendo? Que mi rotor no estuviera doblado o así podría volar por ayuda. ¿Y ahora qué hay que hacer? Lo que prometimos al jefe, mantener a Cody a salvo. ¿Y a nosotros quién nos mantendrá a salvo? Esto funcionará. ¿Funcionar como qué? Como refugio. Agua fresca, tierra seca y cerca de la playa para ver si pasan barcos. Ah, un refugio. Bien. Un refugio al momento. ¡Rescue Bots! ¡Todos al rescate! Yo puedo ayudar. Sospecho que este es un trabajo para maquinaria pesada. ¿Y por qué no descansas un poco, Cody? Cerca del arroyo, quizá. A salvo lejos del peligro. Mmm, necesitaremos rocas, barro y madera. Materiales más primitivos de lo acostumbrado. Será interesante. Chase, pensé que eras un depredador con gusto por los helicópteros. Sin duda, nuestra presencia ha incomodado a los nativos salvajes. ¡Viene por nosotros! No diremos nada de esto. De acuerdo. Surgido de los recursos de la naturaleza, pero con todo el confort de un hogar. Le llamaremos el Fuerte Isleño. El defecto Isleño... Sabía que no funcionaría. Está bien, amigos. Construiré la mía. Simple, pero funcional. ¿Cómo aprendiste a construirla? Como pioneros. Ven, es bueno aprender las cosas del pasado. ¿Y esa pintoresca hoguera? Calor causado por un poco de fricción y mucha paciencia. Quiero ser parte de la tropa de pioneros. Puede ser un bot pionero cuando lleguemos a casa. Pero ahora casi es hora de cenar, así que... Comida. Necesitas comida. Rescue Bots, todos al rescate. ¿Dónde están todas? ¿Cómo se llaman las criaturas? Almejas. Según el libro que leí, viven en la arena. Quizá le vamos a cavar más profundo. ¡Te tengo! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Encontré un huevo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! Entiendo que estos son un manjar en Francia. Chicos, no creerán la cantidad de peces que hay en el arroyo. Ah, estoy confundido. ¿Nosotros fuimos al rescate o fue Cody? No se sientan mal. Lo intentaron. Oigan, ¿saben qué necesito? Más leña. Ah, ardiendo. ¿Algo más? No, no. Estoy bien. Entonces, ah... ¿Qué haría un bot pionero ahora? Ah, contar historias de miedo. Conozco una buena. Cinco amigos fueron a un oscuro y tenebroso bosque. Más leña para la fogata. ¡Espera! ¿Ya viste lo que es? ¿Un árbol? Es un cuervo. Como el del barco de los piratas. ¿De los que se robaron la campana? ¿Esos piratas podrían haber encallado en esta isla? Si su tormenta tuvo una magnitud similar a la nuestra, es muy posible. ¿Saben qué significa? ¡Que los piratas siguen aquí! No después de 200 años. Pero si el barco aún está aquí, la campana también. ¿Dónde hallaron la madera? Por el risco. A unos 100 metros por allá. Vamos a revisar. Oye, un momento, pionero. Es muy traicionero ese rumbo, incluso con nuestras luces. Tiene razón. Iremos en la mañana. Además, cinco amigos yendo al oscuro y tenebroso bosque. No quiero acabar con mi historia de fogata de la tropa de pioneros. ¡De acuerdo! Cody, ¿me escuchas? Cody Burns, ¿puedes oírme? Papá, no te preocupes. Con tanta gente buscando, los encontraremos. Muy bien, aquí es donde encontramos la mayoría de la leña. Sepárense. Busquen lo que pueda pertenecer al barco. ¡Cody! Cody, ¿en dónde estás? ¡Cody, por favor, responde! ¡Cody! ¡Cody! ¡Chico pionero! ¿Hitwave? ¿Boulder? ¡No! 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 ¡Todos están bien! Te lo diré en cuanto mi altímetro se regularice. ¿A dónde vinimos a caer? ¡Un pasadizo secreto! ¡Construido por los piratas! ¡Cody! ¡Nos preocupaste! ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Pero no van a creer lo que encontré! ¡Miren esto! ¡Es increíble! ¡Eloquen Crowe! ¡Impresionante! ¡Parece que entró por ahí! ¡Y luego la entrada se bloqueó! ¡Quizá por un deslizamiento de rocas! ¡Vamos! ¡A ver si la campana está a bordo! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Sí! ¡No! ¿En qué piensas? ¡Es la razón por la que no volvió a saberse de los piratas! ¡Nunca salieron de la isla! ¿Y? También hay una gran posibilidad de que nunca salgamos de la isla. Esto no era lo que estaba pensando. ¡Hasta ahora! ¡Aquí estás! ¡Increíble, ¿no? ¡Toda una obra de arte! Todo este tiempo abandonada aquí, esperando ser encontrada. Espléndido descubrimiento, Cody. ¡La campana de los colonizadores regresará a casa! ¿Qué sucede? Es solo que no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Es un océano muy grande y una isla muy pequeña. ¡Vamos, chicos! Los bots pioneros no pierden la esperanza. ¡Hay que ser ingeniosos, como los colonizadores! ¿Qué estamos haciendo? Tienes razón. No podemos rendirnos así. Podemos ser ingeniosos. Quizá podamos construir un navío y navegar hacia casa. ¿Construir? ¡Estamos en uno! El Oaken Crowe. Pero está encallado. Supongo que sacarlo de aquí debió ser difícil para unos piratas. Pero... ¡No para nosotros! De acuerdo. Aunque saber cosas del pasado es de ayuda, nada derrotará a un moderno Rescue Bot. ¿Tú qué dices, Heatwave? Digo que es buen momento para hacer algo por ti, como llevarte a casa. Cody. Cody, adelante, por favor. Cody Burns, por favor, responde. Deben estar fuera del alcance. Pueden estar en cualquier lado. Lo intentaré de nuevo. Cody, ¿estás ahí? Por favor, adelante. ¡Dalante! ¡Llegados! ¡Sobrevivimos! ¡Y triunfamos! ¡Atención, navegantes míos! ¡Leven la cubierta y todos al ancla! ¡Oh, más bien al revés! ¡Sí, camarada! ¡Con rumbo a Griffin Rock! Hacia donde quiera que esté. Entendido. Gracias por su ayuda. La avioneta regresa. Ya está oscureciendo. Los otros botes también regresarán. Vamos, compañero. ¿Dónde estás? ¿Escuchan eso? Suena como una campana. Proviene de allá. Cody, ¿puedes escucharme? ¿Papá? Cody, ¿estás bien? Estamos bien. Si estás al alcance, debes estar cerca. ¡Papá! ¡Encontramos la campana de los colonizadores! ¿Escucho la campana? Y no es lo único que encontraron. ¡Miren! Me tenías tan preocupado. Gracias por cuidar de Cody. Cuidamos unos de otros. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡No, yo quiero ver, Héctor! ¡B�J.. ¿Qué? Es un buen piloto ¿Tendrá una hermana? Esto amerita un nuevo capítulo en el libro de historia de Griffin Rock Y quizá nos mencionen Deberían Bueno, ¿cuándo tendremos nuestra primera reunión de bots pioneros? Me autonombro líder de la tropa ¿Todos a favor? Oigan, ¿se supone que digan yo? ¿O que asientan? Oigan La más brillante es la estrella del norte ¿Y la más pequeña a su lado? No sé si tengan nombre Nunca nadie pone atención a los pequeños Es pequeña, pero es una estrella Miren eso ¿Mieron? Vaya, ¿qué estrella es esa? No es una estrella Es un meteorito Y va directo a la isla Wayward ¡Qué bueno que nadie vive ahí! Bueno, ya sé qué vamos a hacer mañana Nunca he visto un meteorito de cerca De hecho, nunca he visto uno ¡Qué lástima que Doc Green esté de viaje por unos días! ¡Le hubiera encantado! Tenemos que encontrar dónde precisamente cayó el meteorito Y asegurarnos de que no representa peligro Hay que darnos prisa, ¿sí? Este lugar me da escalofrío Aquí hay alguien Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la tierra, su nueva casa Optimus Prime Rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir Y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán Rescue Bots Van al rescate Es su misión No me beso Rescue Bots Van al rescate Rescue Bots Rescue Bots ¿Es otro bot? Y es amarillo Colosal Es Es Bumblebee Es un honor Yo soy Heatwave Boulder Y yo soy Chase Todos hemos escuchado muchas historias de ti Ah, Blades ¿Quieres decirnos de qué se tratan los beeps de tu amigo? Bumblebee es parte del equipo principal de Optimus Es un legendario explorador Y soldado Y... ¿Cómo estás? Soy Bumblebee No, es decir Tú eres Bumblebee Yo... Blades Blades En verdad es un honor Alguien fue golpeado por una estrella, ¿no? Bumblebee perdió su caja de voz en cumplimiento del deber Dice que estaba siguiendo al meteorito Cuando vio que cayó muy cerca de Griffin Rock Decidió pasar a visitarnos y ayudarnos a investigar El placer es nuestro Bienvenido al equipo, señor... ¿Bumblebee? ¿Bumblebee? Bumblebee fue hacia el risco Vio algunos árboles caídos indicando dónde pudo haber caído el meteorito Muy bien hecho El resto de nosotros nos separaremos en el valle Blades, Danny, investigan desde el aire Manténganse comunicados Cuidado con los árboles Discúlpame Estoy emocionado No puedo creer que esté en una misión al lado de él Bumblebee Blades Se supone que buscamos un meteorito, ¿recuerdas? ¿El meteorito? Ah, está ahí abajo Maestribor a 40 grados Papá, lo encontramos En un claro cerca de la laguna No podremos aterrizar ahí Es un área muy densa No se arriesguen Encontraremos la roca Blades, avisa a Bumblebee dónde estamos ¿Quieren que yo hable con él? Está bien Déjenos revisar antes, jefe Podría haber traído algo del espacio dañino para los humanos No hay rastro de radiación o partículas gamma Pueden acercarse con seguridad Acerquémonos a Bumblebee No podemos bajar ahí, Blades Hay muchos árboles Puedo hacerlo ¡Bumblebee! ¡Sujera mi cuerda y...! ¡Estoy atrascado! No puedo creer que hiciera eso Mi única oportunidad de trabajar con una leyenda ¿Qué dijo? Algunas veces tú rescatas Otras veces eres rescatado El meteorito parece ser originario del sistema solar de la Tierra Nos aseguraremos de que no haya más incendios Quiero estar al frente de la acción Dani, ya terminamos aquí ¿Cuál es tu posición? Lo siento, chicos Estábamos atascados en algo Los veo en el barco ¿Sí? Ah, eso creo ¿Puede Bumblebee ir con nosotros? ¿Quiere nuestra pantalla para reportarse con Optimus Prime? Pues claro Será un placer ¿Reportarse? Optimus está al tanto de tu presencia aquí, ¿no? Dice que no exactamente Gracias Eso lo entendí Aunque aprecio tu deseo de ayudar, Bumblebee No puedo condonar que tomaras esta misión sin consentimiento Sin embargo Me alegra oír que el meteorito que encontraste parece no ser una amenaza Gracias, Rescue Bots, por su ayuda Bumblebee, sugiero que pases unos días más con el equipo de rescate Observa cómo trabajan con sus compañeros humanos Y entre ellos Eh... Optimus, señor Si hubiera algún puesto dentro de su equipo Gracias por tu constante interés, Hitwave Rescue Bots Buena suerte Ay... ¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Ver televisión o... Ay, karaoke Tengo un área de entrenamiento ¿Qué tal un poco de combate, B? Quizá te interese cómo los humanos han codificado el comportamiento ilegal 459 robo 594 mal comportamiento 263 bailando sin permiso ¿Y un paseo para conocer la arquitectura de Griffin Rock? Sus edificios son maravillosos ¿Quieres ver mi go-kart? Emergencia equipo El muro de contención que fue reparado en la colina ha comenzado a ceder Si no es reforzado inmediatamente La ladera entera puede caer sobre las casas que hay abajo Es una buena oportunidad para que veas lo que hacemos Mejor que Pumblebee observe desde la estación con Cody por ahora ¿Sería difícil explicar la presencia de un nuevo bot? Rescue Bobs Todos a rescate Unas vigas en el lugar correcto apuntalarán el muro hasta que pueda ser reconstruido. ¡Boulder! Lo siento, no entiendo. Sí, son un gran equipo. ¿Qué sucede? No lo sé. Sentí una punzada y luego cambié a modo vehicular sin darme cuenta. Pues vuelve a cambiar. Vamos, Boulder. No podemos sostener esto. ¿Qué está pasando? Sea lo que sea, me temo que... Chicos, ¿me ayudan? No hay tiempo para evacuar esas casas. Papá, hoy en camino con Bumblebee. No pude detenerlo. Está bien, hijo. Ahora definitivamente lo necesitamos. Será mejor que se retiren. ¡No sé cuánto pueda aguantar! Creo que hoy es mi día para ser rescatado dos veces. Oigan, ¿qué pasó? Ay, quisiera saberlo. Regresemos a la estación. Allá lo averiguaremos. Blades, si a ti y a Bumblebee no les importa, este muro necesita más vigas. Cuando estés listo, compañero. Lamento reportarle, jefe, que ahora no puedo moverme como vehículo en ninguna dirección. Quizás si usted pusiera su pie en el acelerador. ¿Hitwit? Odio admitirlo, pero parece que tienes el control. Lo bueno es que es una experiencia totalmente nueva. Solo quiero una oportunidad para demostrarle a Bumblebee lo que puedo hacer. Hiciste lo mejor, Blades. Además, tuviste suerte. No te congelaste en modo vehicular. Así es como se supone que sea. Yo muevo el volante y tú respondes. No te acostumbres. Tan pronto averigüemos. ¿Qué? ¿Que soy mejor conductor que tú? ¡Hitwit! ¿Hitwit? Más malas noticias, me temo. Ya no puede ni hablar. ¿Qué? No. Me están bromeando. Muy bien, Hitwit. ¿Boulder? ¿Chase? Digan algo. Por favor. Eso significa que solo son vehículos. Eso aún no lo sabemos. ¿Y por qué Blades es el único que no ha sido afectado? El meteorito. Ustedes dos estaban en el risco mientras ellos estaban abajo. Algo debió haber en ese polvo verde. Optimus habrá qué hacer. Consulté con los médicos. Los síntomas indican que sus colegas sufren una reacción paralítica causada por lo que los humanos llaman virus. Blades, su nave de rescate llena un antídoto en el procedimiento de respuesta de emergencia, incluido en un disco similar a este. Yo sé dónde están. Aún los tenemos. Primero debemos conocer la causa precisa de la parálisis. Usar el tratamiento equivocado podría ser fatal. Creemos que fue un microbio que el meteorito trajo del espacio. Tú debes ser Cody Burns, el joven que ha estado enseñando a los Rescue Bots las costumbres terrícolas. Sí, señor. Gracias, Cody, por tu inapreciable ayuda. Bumblebee, trabaja con el jefe Burns y su equipo para asegurarnos de que el meteorito sea totalmente destruido. Debemos prever que lo mismo no suceda a otros Autobots, ya sea por accidente o por quienes buscan hacernos daño. Nos encargaremos, señor. El tiempo es esencial. Mientras más tiempo permanezcan paralizados, aumentan las posibilidades de que permanezcan así para siempre. Es peor de lo que pensé. Ya no funciona nada. Y miren eso. El virus está avanzando. No hay tiempo que perder. Uno de estos contiene el tratamiento correcto. El primer paso es determinar la composición mineral precisa del meteorito. Tenemos que regresar a la isla Wayward. Recolectar una muestra de la roca. Y luego destruirla por completo. Yo iré. Puedo entrar y salir rápido de la isla. Ni pensarlo. Quedarías expuesto y te sucedería lo que a los otros. Quédate aquí con Bumblebee y Cody. Bumblebee insiste en que debe ir. Ya que Optimus le pidió específicamente trabajar con ustedes y el meteorito amenaza a los autobots. Ah, de acuerdo. Pero se quedará en el bote al llegar a la isla. El reporte del clima dice que el viento aumenta. Démonos prisa. ¿Escucharon, chicos? Todo se resolverá pronto. Cody, no pueden oírte. Yo creo que sí. ¿Todo listo, Graham? Todo listo. Una vez que tengamos la muestra, pondremos el explosivo y programaremos el temporizador. ¡Vamos directo a ese arrecife! ¡La marea está muy alta! ¡No puedo mantener el curso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Flates! ¡El casco está intacto! Si retrocedes, podemos buscar a Bumblebee. ¡El impacto debió dañar el motor! ¡Papá! Tenemos otro problema. El detonador se cayó con el golpe. El temporizador se activó para el conteo. Y el interruptor de emergencia está dañado. ¡No puedo detenerlo! Tenemos cuatro minutos. ¡Mira lo que pesqué! El explosivo está a punto de estallar. ¿Podrían tirarlo al mar? ¡Eso haremos, camarada! Espere. Van hacia la isla. Para destruir el meteorito. Ya no hay mucho tiempo. Ni oportunidad para obtener la muestra. Intenta ahora. ¡Lo logramos! Pero estuvieron expuestos. Estoy bien. ¿Ven? No hay nada de que... ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Y qué hay de la muestra? ¡Eso! La tecnología Cybertroniana es increíble. Tranquilos. Volverán a ser los de antes muy pronto. Cody. ¿Y si no es así? ¿Si jamás los recuperamos? ¡Shh! ¡Pueden oírte! Cody, no pueden... Paciencia, equipo. Los necesitamos. ¡Fue el polvo! En la base de datos no hay ningún compuesto que coincida, pero es muy similar a otro, así que este antídoto debe funcionar. ¿Debe? ¡Fue el polvo! Por cierto, podíamos escucharlos. ¡A ambos! ¡A ambos! Bumblebee dice gracias. Va a comunicarle a Optimus que todo está bien y que está listo para regresar. ¿Pudiste entenderle? No te puedes ir hasta que traiga mi cámara. ¡Foto de grupo! No te desaparezca. Chica en contacto. Fue un verdadero placer. ¿Quiere una fotografía de solo él y Blades? ¿En serio? ¡Perfecta! ¡No hay de qué! ¡Papá! ¡Estoy libre! Final de la línea. Juego en corto. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? No es justo. O todos usamos zapatos antigravedad o nadie los usa. Lo siento. Dockrin hizo solo un prototipo. Y ese es mi tamaño. Llegó correo. ¿Qué es el Instituto Tecnológico Gremski? Es la mejor escuela de ingeniería del mundo. ¿Solicitaste inscripción? Llené la solicitud hace tanto que casi lo olvido. Solo hay cinco lugares disponibles al año, así que dudo... ¿Estoy dentro? ¡En verdad! ¡Me aceptaron! ¡Vaya! ¡Ese es mi hermano menor, el cerebrito! Estoy orgulloso de ti. ¡Qué increíble! ¡Qué hecho, Graham! ¡Felicidades, Graham! Ya quiero conocer tu nueva escuela. Eso me encantaría, Boulder, pero... el Instituto está en tierra firme. Me tendré que mudar allá. ¿Y dejar al equipo? Pero eres el compañero de Boulder. Me opongo firmemente a este tipo de acciones. Así lo decidió Graham. Y es una magnífica oportunidad. Demosle tiempo y espacio para decidir. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Frankie! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Kody! ¡Ven al laboratorio! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a globulizarte! ¡No, si te globulizo primero! ¡Suscríbete al canal! ¿Una sustancia del espacio? ¡Colosal! ¿Qué puede hacer? No tenemos absolutamente ninguna idea. Por eso lo probamos, para averiguar para qué sirve el globulio. ¡Claro! Puede tomar años de experimentación. ¡Oh, menos! ¡La batería energizó el globulio! ¡Está vivo! Técnicamente, no. El globulio no tiene mente. Aunque sí tiene mucha fuerza. ¡Eso debía pasar! ¿Eso debía pasar? Sí. ¡No! No tengo la menor idea. Es una sustancia totalmente nueva. ¡Ah! ¿Locomoción autónoma? Debe ser un efecto de la carga eléctrica. ¡Lo atraparemos, papá! ¡Vaya! ¡El globulio es muy escurridizo! ¡No podrá escaparse de ahí! No estoy tan seguro, Frankie. El globulio parece estar absorbiendo el agua. ¡Como una esponja! ¡Oh! ¡Oh! El globulio parece absorber todo lo que no está fijo. Si no detenemos a ese globulio, me temo que absorberá más que la basura de ayer. ¡Oh! ¡Kate! ¡Una hambrienta masa viscosa escapó del laboratorio rumbo al centro! Mira, Cody. Me gustan las bromas como a cualquiera, pero esta es la línea de emergencia. Si papá escucha que tú... ¡Kate! ¡Revisa las cámaras! ¡Wow! ¿Básicamente es una masa viscosa rodando por Griffin Rock? ¡Una masa peligrosa! ¡Ay! A trabajar, se ha dicho. ¡Rescueos! ¡Todos al rescate! Las escuelas en la Tierra tienen vacaciones, ¿cierto? Vendrás a visitarnos. ¿Qué? Ah, sí. Es decir, si es que voy al instituto. ¿No lo has decidido? No quisiera dejar al equipo, pero sinceramente quizás sea mejor si lo hago. Soy ingeniero. Soy mejor resolviendo ecuaciones que tomando decisiones. No estoy entrenado para rescates como Katie Dany. También soy ingeniero. Y nunca he dudado de que los Rescue Bots me necesiten. Sí, pero yo no puedo atravesar paredes o convertirme en un vehículo. Yo no atravieso todas las puertas. Por eso hacemos un buen equipo. El objetivo se dirige al parque. Ingestión de propiedad privada. Si aún no es un crimen, debería serlo. Mientras más masa va absorbiendo, más grande su tamaño. Hay que poner esa cosa a dieta antes de que sea una masa imparable. Voy a detenerlo ahora. ¡Higuel, no! Solo aumentas el volumen del globulio. Deténgan la persecución, equipo. Necesitamos más información. Doc, estamos persiguiendo al globulio. ¿Alguna sugerencia? Desafortunadamente aún no. Ah, una cosa. No dejen que ese globulio toque el agua. Sí, gracias, Doc. ¡Esa gelatina verde se va a tragar al señor Patitas! ¡Blades, no! ¡Papá dijo que... ¡Oh, monstruo feo! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué nadie me dijo que podía hacer eso? Doc dijo que hay bolsas de aire en el globulio, así que el gato estará bien si lo recuperamos. Papá, los niños están en el camino del globulio. ¡Yo me encargo! ¡Una sustancia enorme viene hacia acá! ¡Corran! Ahora corre, pequeña. Esto no está bien. Póngase a salvo. ¡Chase, atrás de ti! ¡Estás obstaculizando a un oficial de la ley! ¡No! ¡Chase! ¡No, Chase! Equipo, vamos a atrapar a ese globulio. No, este es mío. ¡Chase! ¡Responde, Chase! ¿Me escuchas? Afirmativo, jefe. Estoy intentando, pero no puedo. ¡Chase! ¡Chase! ¡Te estoy perdiendo! La composición coloidal del globulio está debilitando la comunicación. Estamos fuera de alcance. Pues pongámonos al alcance. ¡No! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Eso fue una bola de pelos. Ahora escupe a Chase. ¡No! Lo vamos a recuperar, Hitwave. ¡Doc! Globulizaron a... el vehículo de mi papá. Lamento escuchar eso, jefe. Y lamento no tener buenas noticias hasta el momento. Desafortunadamente, el globulio parece no ser afectado por nada de aquello con lo que he experimentado. ¿Calor? ¿Frío? ¿Rayos X? ¿Luz ultravioleta? Y al parecer, tampoco mantequilla. No se preocupe, jefe. Papá lo resolverá. Seguimos rastreando al globulio. Está saliendo de la ciudad. Al menos eso significa menos alimento. Mantente alerta. Esa masa viscosa parece imparable. Quizá no. Cuando Hitwave lo alcanzó con el poste de energía eléctrica, escupió al señor Patitas y se fue. Eso significa... Que la electricidad afecta al globulio. Con suficiente energía eléctrica... Podemos atraparlo y acabar con él. Hagamos que devuelva a Chase. Graham, tú y Boulder vayan tras el globulio y hagan lo que sea para detenerlo. Kate y yo los alcanzaremos. Tengan cuidado. No quiero perder a alguien más de la familia. ¿Dónde estás, Graham? El globulio va directo hacia el cañón. Gracias, Danny. Solo recogimos unas baterías del laboratorio. Creo que el globulio recibirá una buena carga. Ah, adoro sus chistes de ingeniería. Bien, trampa lista. ¿Cómo vendrá la electricidad? Electrodos conectados, baterías conectadas. Estamos listos. Excepto que el globulio aún no está aquí. ¿Y la tasa de crecimiento? El incremento de volumen afecta la velocidad. Ah, pero claro. El globulio estará aquí en 24 segundos. ¿Por qué eres tan inteligente? Entrenamiento estándar de Cybertron. ¿Lo ves? Por eso es que tengo que ir a Gremsky Tech. Aún tengo mucho que aprender. La investigación es muy útil, pero la experiencia es igual de importante. Si hubiera leído sobre los humanos, en lugar de vivir contigo y tu familia, habría mucho que aún no entendería. como él fundió. Entiendo tu punto, pero... 24 segundos. Todo listo. Chase, ¿puedes oírnos? Acá adentro está muy concurrido. Las ardillas se están inquietando. Fuera de alcance otra vez. ¿Qué pasó? No lo sé. La carga de la batería no detuvo al globulio y lo hizo más fuerte. Esperen. Eso no pasó al golpearlo con el poste de electricidad. ¿Seguro de que era la carga correcta? Sí. A menos que... Usemos otro tipo de carga. Corriente alterna. En lugar de corriente directa. Entendí hasta a menos que... Cody, ¿está Doc ahí? Quiero consultarle una cosa. Doc, quizá ya tenga la respuesta. El globulio entró en shock cuando lo golpearon con cables de un poste de luz. Esa es corriente alterna. ¿Como la del tomacorriente de la pared? Exacto. Pero cuando usamos la carga de la batería... ¡Corriente directa! ¿Como la del intercomunicador? El globulio parece cobrar fuerza. ¿Tiene sentido? Pues... Sí. Tuve el mismo resultado, pero no lo noté. Con razón te quieren en el Instituto Gremski. La batería animó al globulio en el principio, pero la lámpara de mesa lo repelió. ¿La solución es una lámpara de mesa enorme? Chicos, será mejor que vengan. El globulio va directo hacia la piscina pública. ¡Ajá! 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 Danny, vuela abajo y dile a todos en la piscina que evacúen inmediatamente. Ah, ¿cuál es todos? Parece que todos se fueron y tampoco veo al gran viscoso. Busca el globulio. Nosotros lo haremos en la piscina. Está desierto Ya veo por qué La limpieza de la piscina no se ha hecho Si los nadadores huyeron, ¿dónde están sus sillas? Sus toallas, sus juguetes de piscina Parece como si hubieran lanzado todo a la piscina ¡Kate, no! ¡No lo hagas! Graham, creo que puedo manejar un poco de alga No, es... es decir, que mejor... Ajá, digo, es decir, no te ofendas, pero es mejor que regreses a la escuela ¡Chase! ¿Puedes escucharme? ¿Cómo es que el globulio creció tanto? Desde mi perspectiva y hasta donde veo Asumo que este globulio ha absorbido a varios nadadores, su equipo y miles de galones de agua cloratada ¡Y parece que sigue creciendo! ¿Tú podías hacer eso? ¿El miedo es un gran motivador? 120 voltios animaron a nuestro original elemento, lo que significa X igual a M por C... ¡Cody! ¡Llama a tu familia! Necesitamos saber la M y la C Ah, de acuerdo, ¿pero qué...? M es la masa y C la circunferencia, ¿cierto, papá? Correcto, mi pequeña Arquímedes Teniendo las medidas aproximadas del globulio, sabremos cuánta corriente necesitamos para detenerlo ¡Cody! ¡Estamos ocupados! ¡Kate! ¡Doc necesita saber qué tan grande es el globulio! ¡Ay, sí, claro! ¡Déjame sacar una regla! ¡Ay, espera! ¡El globulio se la comió! ¡Dile a Doc en este momento! ¡Sujétate! ¡Graham, tú primero! Espera, déjame hablar con Doc Papá, yo creo que también debería... ¡Gay, sin discusiones! ¡Solo sujétate! El globulio está creciendo más cada segundo, pero creemos... Digo, creo que hay una fórmula que nos dará C y una M estimada Si encontramos la incógnita, sabremos cuánto voltaje necesitamos Haremos el intento, Doc. Gracias ¡Graham, sigues tú! No, Boulder y yo nos quedamos Podemos detener al globulio con la corriente de la caja de electricidad de la piscina Está conectada al interruptor Como un gran tomacorriente de pared ¡Graham, no puedo dejarte! Es cosa de ingenieros, papá Por eso estoy en el equipo, ¿recuerdas? Ten cuidado Eso va también para ti, compañero Siempre La corriente debe interrumpirse antes de desconectar el cable principal El interruptor está en la caja de conexiones Te diré cuando la vuelvas a encender Necesitas equipo de protección Ahora, Boulder ¡Y deber ¡Jaja! ¡Rotar! ¡Ah! 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 Chase, ¿estás bien? Al parecer tengo residuos de gelatina que debo remover en privado. Gracias por salvar a mi papá. Gracias a ti por salvar al equipo. ¡Raham! ¿Estás bien? Un poco gelatinoso, pero bien. El globulio actuó como aislante del alto voltaje. Sí, justo como lo pensamos. Extrañarás estos momentos cuando estés en Gremski Tech, ¿no? ¡Cudie! No puedo creer que traigas esa cosa aquí. No te preocupes, es inofensivo. Y ve. Es una lámpara de noche. No estoy segura de poder dormir con un globulio, encerrado o no. Toma, Graham. Es para que te la lleves a la escuela. A propósito, he decidido que no voy a ir. ¡Colosal! ¡Estupendo! ¿En serio? ¿Estás seguro, hijo? Gremski Tech es una excelente oportunidad. Estoy de acuerdo, pero tengo otra oportunidad aquí mismo. ¿Dónde más puedo aprender ciencia con alienígenas? ¡Ja! Apuesto que la escuela no tiene maestros como nosotros. Aún así, puedo tomar clases del Gremski a través de video. Además, ser parte del equipo de rescate me da toda la experiencia que cualquier ingeniero podría pedir. Incluyendo ser globulizado de vez en cuando. ¡Edison! ¡Aristóteles! ¡Déjen en paz a Dieter! ¡Perros malos, vengan acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta, Aristóteles! ¡Edison! ¡El bot solo trata de hacer un inventario, así que... ¡Ah! ¡Ganes! ¡Ya es suficiente! ¡Ah! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Pasillo E, sección 4! ¡Eff! ¡Estante inferior! ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí? ¿Esferas compuestas de acero de alta densidad o algo así? ¿Qué? ¡Fascinante! ¿Papá? ¡Papá, ¿en dónde estás? ¡Fascinante! 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 Los cuatro robots perdidos por años ¡Llegando están a un lugar muy extraño! Ahora es la Tierra, su nueva casa ¡Otimos Prime! ¡Rumbo les marca! ¡De los humanos van a aprender! ¡Para servir y proteger! ¡Una familia son sus aliados! ¡Y de los demás ocultos irán! ¡Rescue Bots! ¡Van al rescate! ¡Es un misión! ¡No se da eso! ¡Rescue Bots! ¡Van al rescate! ¡Rescue Bots! ¡Con Kodi a su lado un guía tendrán! ¡Los desastres se resolverán! ¡Rescue Bots! ¡Van al rescate! ¡Rescue Bots! ¡Van al rescate! 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 ¿Emergencias de Griffin Rock? ¡Hola, señor Sharma! ¿Ah? ¿Un enjambre de insectos grandes? Quédese en su casa hasta que alguien vaya. ¿Señor Sharma? ¿Sigue ahí? Cody, Heat Wave y yo estaremos aquí un rato. Hallamos otra fogata desatendida, como si los campistas hubieran... desaparecido. Chicos, algo extraño pasa en el agua también. ¿Botes fantasma? ¡Qué raro! La gente parece estar aquí y de pronto ya no. ¿Qué es esto? Jefe, a un lado. Señor, ¿está usted... jefe? ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde lo viste por última vez? ¿Sabes algo de papá? ¿En dónde han buscado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Te dijo algo? Oigan, 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 dejen que hable Chase. Estaba ocupado con un vehículo sin conductor. Cuando regresé a poner atención al jefe, ya se había... ido. Tal vez fue el rayo encogedor otra vez. Todos revisen bajo sus pies. No es el rayo encogedor. Solo hay uno y está almacenado. Toda la gente en la ciudad desaparece. El parque estaba totalmente vacío también. ¡No dejen que se posen en mí! ¿Qué clase de insectos son estos? Al parecer de una clase que no afecta a los bots. Rápido, modo vehicular. Todos adentro. Chase, llevemos esa cosa de regreso a la estación para verlo más de cerca. Afirmativo. Has quebrantado la ley y deberás responder a la firme mano de la justicia. Frankie, ¿estás bien? Cody, mi papá desapareció. Y un enjambre de sondas voladoras me persigue. ¿Es lo que son esas cosas? ¿Sondas? Creo que sí. Estaban guardadas en el almacén. ¡Vamos para allá! ¡Woo! 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 ¡Abran! ¡Abran! ¿Por qué me persiguen esas cosas? Persiguen a toda la gente. Y la hacen desaparecer. Incluso a mi papá. Sujétense. Intentaré dispersar este enjambre. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ruegos el motor! ¡Uno de los rotores! Solo llámenme la exterminadora. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Ah, Kate. ¿Qué? He leído algo sobre esto. ¿Sobre qué cosa? Cristales cuánticos y teletransportación. Aburrido. Frankie dice que las sondas vinieron del almacén. Estaban en un contenedor que no era parte del inventario. Así que no tengo más detalles. Bien. Aquí dice que en el año de 1950, los científicos de Griffin Rock intentaron usar los cristales para abrir enormes agujeros de gusanos subespaciales. ¿Agujeros de qué? De gusano. ¿Qué no lee ciencia ficción? Si hay gusanos gigantes, comenzaré a leer. Los agujeros son como túneles. Los objetos se descomponen en partículas elementales. Son teletransportadas y luego reconstruidas. Au, au, au. Tranquilo, Einstein. Quiere decir que las sondas transportan a la gente a otro lugar. Bien, pero ¿cómo? ¿Y a dónde? Desafortunadamente, no hay forma de averiguarlo solo examinando la sonda. Así que esto es lo que sugiero. ¡Ay, no! ¿Graham? Construiré un emisor de señal para cada uno de nosotros y... Ah, ah, rayos. Ah, ah, auxilio. ¿Hay alguien por aquí? ¿Graham? ¿Graham, estás bien? Creo que sí, pero... ¿Dónde estamos? Aún intentamos averiguarlo. La mitad del pueblo está aquí. ¿Sabes algo de tus hermanos? Sí, están en casa. Yo estaba examinando una sonda y... ¿Las sondas? Sospechaba que eran las responsables. ¿Qué averiguaste sobre ellas, Graham? Solo que al parecer contienen unos cristales que emiten ciertas... ¿Ondas teletransportadoras? ¡Claro! Se activan al contacto físico, se posan en nosotros y nos traen aquí. ¿Pero por qué? ¡Frankie! ¿Saben si ella está...? Está a salvo en la estación. Gracias. Jefe, hay algo que me gustaría que viera. Un generador. No estaba seguro si debía... Por eso quise consultarles. ¿En dónde estamos? Alucinante. Todo un campamento construido bajo tierra. A la mitad, por lo menos. Pero, ¿para qué nos traen las sondas aquí? ¿Y en dónde estamos? Sabemos que es una caverna. ¿Pero qué caverna? Posiblemente ni siquiera estamos ya en Griffin Rock. ¿Papá? ¡Danny, por aquí! ¿Estás bien? ¿Cómo te alcanzó una sonda? Algunas lograron entrar a la estación. Creo que los eliminamos. ¡Pero mira afuera! Rescue Bobs, el piso de arriba es seguro. Mantengan las sondas lejos de la cochera. ¡Aplastarlos parece funcionar bien! Cualquier combate mano a mano puede ser el método más eficiente para destruir esas cosas. Múltiple eliminación en uno. ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Oh, no! ¡No lo harás! Estamos en guerra. Y la guía de combate Cybertroniana dice que debemos entender a nuestro enemigo. ¿Hola? Es bueno para saber qué los hace moverse. ¡Ah! No te agrada el sonido, ¿verdad? Tengo una idea. Ojalá que Graham estuviera aquí. Él sabría cómo deshacerse de ellas. Primero debemos averiguar a dónde envían a la gente. Sí, pero ¿a quién más preguntarle? La profesora Varanova. ¡Oh, qué alegría! Al menos están a salvo. Pensé que los rastreadores iban detrás de todos excepto de mí. ¿Rastreadores? ¿Así se llaman? Diminutas máquinas notables, ¿cierto? Algunas entraron aquí, pero no pude decidirme a destruirlas. ¿En serio? ¡Esas cosas son peligrosas! De hecho, intentan salvarme. ¿De qué? Los rastreadores eran parte de un proyecto llamado Plan Santuario. En caso de que hubiera un evento cataclísmico, los rastreadores estaban programados para buscar a cada ser humano en la isla y teletransportarlo a salvo a un escondite bajo tierra. Y no pararían hasta haber cumplido su misión. ¡Pero no hay ningún cataclismo aproximándose! Los rastreadores no lo saben. Una vez liberados, actúan como fueron programados hace 50 años. Díganos dónde está ese escondite para poder sacar a todos. Temo que no es tan simple. El proyecto se cerró cuando el albergue se volvió inestable. Su ubicación nunca fue revelada. Entonces comencemos a buscarla. De acuerdo. Si alguno de ustedes viene por mí, yo... Creo que todo depende de ustedes tres. Suena a que todos están bien. Solo hay que encontrarlos. Refugio subterráneo, qué buena ayuda. Hay miles de túneles bajo esta isla. Bueno, ahora que sabemos que se llama el Plan Santuario, podemos encontrar referencias en la base de datos. Necesitamos consultar la computadora central. Eso lo confirma. Las ondas responden a la vibración del sonido. ¿O ese truco te salió muy bien? ¿Robots de rescate? ¿La cochera está segura? ¡Kate, Frankie y yo vamos a bajar! ¿Todo seguro? ¿Todo seguro? ¡Uts! Muy bien. Volvamos a molestar al insecto de metal. Tenemos que encontrar la frecuencia que no solo desoriente a estas cosas, sino que las desactive totalmente. En caso fallido, sugiero que regresemos al aplastamiento masivo. Primero voy a intentar amplificar mi sonar. Veamos qué sucede. ¿Hubo suerte? Todos están buscando en el campamento, pero... Temo que el Plan Santuario se canceló antes de que las provisiones fueran almacenadas. No hay comida ni agua. Solo estos tubos para cavar. Difícilmente servirán para atravesar una loza de ese tamaño. Si esos temblores ocurren regularmente, no me sorprende porque el proyecto fue abandonado. ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Dani, ve si no hay lesionados. ¡A la orden! Graham, ¿puedes hacer algo con las luces? Las baterías son viejas. Se están acotando. Entonces hay que hacer lo que sea para atravesar esa loza. ¡Corran! ¡Cúbreme! 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 Cerca. ¡No! Bien, sigamos el plan. Entremos a la base de datos. ¿Sondas? Rápido. Santuario, plan. Mira, podría ser un mapa del refugio. ¡Cuidado! ¡Frankie! Bien, veamos. La caverna elegida como alberca es la más grande de Griffin Rock. ¿Qué? ¿Es todo lo que hay? ¡Hitwave! ¡Voy a salir! ¡Coddy! ¡Hitwave! ¡Tienes que encontrar la caverna más grande bajo Griffin Rock! ¡Allí es donde están todos! ¡Ustedes, vosotros! ¡No! ¡Fuera! ¡Encontramos la frecuencia! ¡Los deshabilita totalmente! Camino acá, los veíamos caer como... ...sondas desactivadas. Quedamos muy satisfechos. ¿Coddy y Frankie? ¿Kade? ¡Lo siento, papá! Lo intenté. Sé que lo hiciste, hijo. Queda muy poco tiempo. U oxígeno, me temo. Muy bien, todos. Manos a la obra. No te preocupes. Los bots van a encontrarnos. Eso espero. ¿La caverna más grande debajo de Griffin Rock? Puede estar en cualquier lado. Buscaremos en cada túnel, uno por uno. Tal vez si examinamos el mensaje de Cody, literalmente. Ese pico, ¿qué nombre le dieron los ciudadanos? Pues sería... Griffin Rock. Debajo de la montaña. Hay una entrada cerca de la base. La he visto desde el aire. ¡Síganme! ¡Rescue Bots! ¡Todos a rescate! ¡Suscríbete! 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 Cody... Nunca se lo había confesado a nadie, pero... me da... ya sabes, miedo a la oscuridad. Vamos a salir de aquí, Frankie. ¿Qué tan gruesa es esta cosa? Reuniré otro grupo de ayuda. Todos conserven la calma. Tenemos lámparas de mano. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Esos ruidos vienen de la loza! ¡Hacia atrás! Ciudadanos de Griffin Rock, las sondas han sido vencidas. ¡Impresionante! ¿Cómo supieron los robots dónde buscarnos? ¡Qué curioso! Deben tener un radar o algo así. Están programados para rastrear y rescatar. ¡Es su trabajo! Máquinas verdaderamente asombrosas, ¿no? Claro que lo son. Ah, ¿y eso que dije del miedo a la oscuridad? Si se lo dices a alguien, estás frito. No te preocupes por mí. Soy bueno guardando secretos. Es un caos aquí, querida. No puedo ver nada. Oh, espera. Ven conmigo a casa. Los cuatro robots perdidos por años, llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender, para servir y proteger. Una familia son sus aliados, y de los demás ocultos irán. Rescue Bots, para el rescate. Es su misión, no sé de eso. Rescue Bots, para el rescate. Rescue Bots. Con Kodi a su lado, un guía tendrán. Los desastres se resolverán. Rescue Bots, para el rescate. Rescue Bots. ¿Ven algo? Océano, mucho océano. Esperen. No, más océano. Blades, dame luz a las nueve, por favor. ¡Ayúdenme, por favor! ¿Nada aún de la camioneta accidentada? Dada la densidad de un vehículo blindado, probablemente se hundió en cuestión de segundos. Enviaremos un equipo submarino en la mañana. Y tal vez Jerry nos pueda decir qué pasó. ¡Jefe, la vi de pie, en medio del camino! ¡Era un fantasma! ¿Hace cuánto te revisaste la vista, Jerry? ¿Cuántos dedos tengo aquí? ¡No, no! ¡Era real! ¡La dama de Griffin Rock! ¿Quién es la dama de Griffin Rock? Una tonta leyenda. No existe la dama de Griffin Rock. Parece que alguien le tiene miedo a los fantasmas. ¿Por qué crees que Kate aún duerme con la luz encendida? ¡Hody! ¿Qué es un fantasma? Kate sonó firme diciendo que los fantasmas no existen. Está equivocado, como siempre. ¿Saben qué? No me interesa lo que sea, pero podríamos acordar algo para dejar de discutir. Se supone que los fantasmas son espíritus humanos del pasado que regresan al presente. Algunos creen en ellos y otros no. ¿Has visto alguno de cerca? Bueno, no. Aunque me gustaría ver uno. Creo. ¿Su existencia ha sido probada ante la corte? No lo creo. Entonces me mantendré escéptico. Quisiera que viéramos un fantasma. No, claro que no. Créanme, he visto las 14 películas del Rincón Embrujado y el material adicional del DVD... ¡Ah! Hola, Frankie. ¿Qué pasa? Cody, no puedo creer que no me hayas hablado de esto. Una figura fantasmal y un camión desaparecido. Es la oportunidad perfecta para probar el filtro espectral a vapor. Está diseñado para atrapar fantasmas. Solo que nunca había habido un fantasma para probarlo. ¿Qué te hace pensar que la Dama de Griffin Rock existió en verdad? Nos vemos en el Salón de la Inspiración. Te lo mostraré. Cody, ella es Charlotte Wayne. La Dama de Griffin Rock. Hace 200 años, los hijos y el esposo de Charlotte Wayne navegaban en una tormenta. Y nunca regresaron. La leyenda dice que la Dama de Griffin Rock aún camina en la isla, buscando a su familia desaparecida. ¡Vaya! Le diré a papá que le muestre la foto al conductor y que le pregunte si es el fantasma que vio. Ten, llévate un filtro espectral a vapor. Yo me quedaré con uno por si encuentro a Charlotte antes que ustedes. Los prisioneros han estado así, de un lado a otro, toda la mañana. ¡Papá! ¿Cuál es el problema, Barney? No han tomado ni su desayuno ni el almuerzo. ¿Les sirvo de cenar? No podemos obligarlos. Por lo pronto, no les des de cenar. ¿Y qué hago con el postre? Adiós, Barney. Papá, la Dama de Griffin Rock era una persona real. Lo sé, Cody, pero eso no significa que haya vuelto para aparecerse en la carretera. Pero... ¿Emergencias de Griffin Rock? Más despacio, Rosel. ¿Un fantasma en el banco? ¿Asustando a tus clientes? Ya vamos para allá. Papá, usa esto. Es para capturar fantasmas. Ah, no creo que vayamos a necesitar esto. Pero lo llevaré, por si acaso. ¿Y cómo le hablamos a un fantasma? ¿Tenemos que actuar como robots? No creo que tenga importancia, Boulder. ¿En verdad, papá? ¿Ahora estamos respondiendo a llamadas paranormales? ¿Qué sigue? ¿Apariciones de pie grande? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Algo activó el sistema de seguridad? Quizá fue el fantasma. ¡Ya les dije que eso no existe! ¿Y entonces qué es eso? ¡Síganme, señores! Señores, me siento insultada. Al parecer estás equivocado, Kate. Eso sí existe. Kate, Heatwave, cuiden la salida. Todos los demás tras ese fantasma. ¿Heatwave? ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Síganme! Jefe, podría preguntarle cómo hace eso. Vamos a averiguarlo. Ve y ábrela, Boulder. La alarma no sonará a menos que algo salga de la bóveda. ¿Y ahora qué, papá? No hay ningún protocolo policíaco para esta situación. ¡Al ataque! Si así lo deseas. ¿Estás bien? Ahora comparto la opinión de Blades. Yo también empiezo a creer en fantasmas. ¡Síganme! ¡Separémonos! ¡No! ¡No nos separemos! Lo malo siempre ocurre cuando se separan. Y tampoco hay que dejar solo a nadie. ¡Espérenme! ¡No! Oye. ¿De qué está hecho esto? ¡Síganme, señores! ¡Por allá! Papá, la alarma de la bóveda se encendió. ¡Y las cámaras se apagaron! ¡Rápido! ¡Volvamos adentro! No hay nada grandioso en los robos a gran escala. ¿Cómo pudo vaciar la bóveda ese fantasma? Íbamos detrás de él. No fue él. Los fantasmas no roban. ¿Para qué lo harían? No necesitan dinero. ¿Acaso tienen bolsillos? ¿Podrían dejar de hablar de ya saben qué? Ah, oigan, están entrando muchas llamadas extrañas. Ah, no me digas que hay otro fantasma. Bueno, no es otro fantasma. ¡Son muchos otros fantasmas! Esto alimentará a la isla todo el invierno. Al fin, una emergencia en la que sí podemos hacer algo. ¡No! 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 ¡Te tengo miedo! ¿Qué tal un buen plato de sopa? ¡Fuego extinto! ¡Misión cumplida! ¡Estoy saliendo! Salgan mientras puedan. ¡Bienvenido, visitante del pasado! Este comportamiento va contra las reglas de la física y de la cortesía ciudadana. ¿Cómo detenemos un fantasma? Ni siquiera sé qué tipo de materia es. ¡Usen el filtro espectral a vapor! Creo que por lo pronto no hay mejores ideas. ¿Chase? ¿Quién lo creería? ¿Funcionó? Al menos un rato. Lo siento, Cody. Parece que el invento de Doc no funcionó. ¿Cuál es el reporte del incendio en el restaurante? ¡Extinto! Pero alguien robó la caja registradora. Otro fantasma que hace huir a todos. Un robo para un delincuente principiante. Graham, ustedes dos quédense aquí. No dejen que nadie del pasado o del presente entre a esa tienda hasta que averigüe qué sucede. ¿Emergencias de Griffin Rock? Sí, claro que le creo, señor Harrison. Papá, hay más avistamientos en el centro de la ciudad. Este es Huxley Prescott en la escena del espectacular espectro. ¡Largo de aquí! Disculpe, señor. Si pudiera... ¿O prefieres estar enterrado? ¡Nya! ¡Nya! Disfrute su paseo, ciudadana. Un fantasma cerca de la Torre del Reloj. ¡Allá vamos! ¿Cómo entró? ¡Hay un fantasma dentro de mí! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Blades! ¡Basta! ¡Retrocede! ¡Blades, sube, sube ya! Desapareció. La próxima película será una musical. ¡Eureka! Reportando. ¡Fantasma! ¡Árbol! ¡Gato! ¡Eureka! ¿Algún comentario para la audiencia? ¡Eureka! ¡Lo escucharon primero aquí! Y ahora… Ahora es mi perro en la descripción. ¡Ah, pero eh! ¡La conozco! ¡Papá! ¡Por los tubos de ensayo de Tesla! ¡Yo también! ¿Podemos ir por Cody? Tengo una hipótesis que quiero probar. Es un honor el ser tu ayudante. Justo como lo pensé. ¿Ves, Cody? Elma Hendrickson, la primera mujer científica de Griffin Rock. De ahí viene mi segundo nombre, Elma. Bien, Frankie, pero nos podemos ir. Mi familia está hasta el cuello de fantasmas. Nosotros también, mira. Los vimos en la televisión. Las personas en estos retratos se han manifestado como entes fantasmales. Tienen razón. Pero aún no sé por qué han regresado a asustar a toda la gente. Estos fueron algunos de los ciudadanos más notables de la isla cuando todavía estaban vivos. Los fantasmas no han hecho nada malo en realidad. Solo se manifestaron diciendo cosas raras. ¿Hay algún patrón en sus apariciones? Miren, tengo la ubicación de todas las llamadas de hoy. Los fantasmas solo están apareciendo en el centro. ¡Fantasma que se pasma! Hola y bienvenidos al Salón de la Inspiración. Nunca pensé estar tan contento de ver un holograma. Yo también. Temía que mi filtro hubiera fallado. Lo diseñé para atrapar espectros, pero aparentemente solo interfiere temporalmente con los hologramas. Es lo mismo que pasó en la joyería. Tal vez ese fantasma también era un holograma. Quizá todos los fantasmas lo son. Salgan mientras puedan. ¡Conserven la calma a todos! ¡Conserven la calma a todos! ¡Salgan mientras pueden! ¡Conserven la calma a todos! Los puntos rojos son los avistamientos espectrales. Los puntos amarillos señalan la ubicación de los proyectores de hologramas en la ciudad. Cuando ponemos un mapa sobre otro... ¡Ensamblan perfectamente! Así que los fantasmas aparecen donde... ¡Hay un proyector! ...incluyendo intersecciones, edificios y la torre del reloj. Pero ¿de dónde vienen los hologramas? Alguien debió crearlos. Eres tan brillante como una supernova. Estas imágenes fueron creadas para el tricentenario de Griffin Rock. Han estado en la base de datos de hologramas desde entonces. Papá, ¿quiénes son? No lo sé. Aparecen como hologramas marcados en el sistema. Los fantasmas no roban. Pero para esos dos es una forma de vida. Papá, deberías acudir a la cárcel. ¡Fantasmas! No son fantasmas, son hologramas. Miles debió ingresar en la base de datos de tu computadora. ¡Dijo que solo revisaba su correo! Crearon hologramas de ellos mismos para aparentar que seguían en la celda. Entonces, ¿puedo comerme su cena? Cierren la base de datos, Doc. No queremos que estos fantasmas causen más problemas. Mi equipo ya está por todos lados. Espera, papá. Usemos un holograma para capturar a otro. Graham, los dos pueden retirarse. Pero, ¿y qué hay de vigilar la joyería? No te preocupes. Cody tiene un plan. Al fin. Pensé que él y su lata de aluminio nunca se irían. Ya no entiendo. ¿Ahora queremos que la joyería sea robada? Se conoce como señuelo. Tenemos la seguridad de que los infractores están donde los queremos. Cody, ¿Doc actualizó la base de datos? Lista, papá. Rescue Bobs, todos al rescate. Todos ustedes. Hologramas para asustar a la ley. Debimos pensar en esto hace años. Están tan ocupados con los fantasmas que nos ignoran. Sinvergüenzas y diagonal o ladrones, los tenemos rodeados. Tranquilo. Llamaremos a nuestros refuerzos. La policía no sabrá a quién atrapar. ¿Eh? ¿Lo ves? Funciona tan bien que hasta yo lo creí. ¡Corre! 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 Ven conmigo a casa. ¿Qué es esto? ¿Otra proyección de holograma? ¡Buen intento! Pero Kate no se asusta fácilmente. ¡Que comience la función! Esto alimentará a la isla todo el invierno. ¡Síganme, señores! ¡A las armas! ¡Largo de aquí! ¡Nya! ¡Salgan mientras puedan! ¡El futuro está en los trenes! ¡Eureka! ¡Buen trabajo, Frankie! Son fantásticos. Es bueno ver los hologramas usándose para lo que fueron creados. ¡Esperen un minuto! ¿Y la dama de Griffin Rock? Ella no estaba en la base de datos. Nunca alguien creó un holograma para ella. Entonces eso significa que ella sí. Y entonces yo... ¡Ah! 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 ¡Ah!